Hola, bienvenidos a un video más. Bueno, venimos aquí a visitar a Cindy y por acá la encontramos. Está lavando. Pasamos allá a la casa y no vimos nada. Después nos quedamos viendo por acá y que aquí estamos. Venga papi. Eso le encanta. Eso, eso sí. Sí, llenalo porque ahorita sí puedes hacer castillos. Mami, pero ahí no está mojado. Bien. Ahí no está mojado. Mira. Las niñas lo van a hacer. Ahí sí sale completo. Si no, se te desborona. Ahí está. Es que le gusta hacer castillos. Ah, sí, ahí sí sale bien. Oye, ahí anda una gallina. Pero aquí también. Ajá, ahí anda. Escuché el ruido que hizo. Es una gallina negra o es de los otros? No, es una gallina negra. Esa no. Es de los otros. Es de ustedes. Va, denle vuelta para ahí, Frank. Vamos a ver. Ahora sí va a salir. Sí. Ya es. Ya es. Ahora sí pudiste. Ahora es otro. Hacé otro lleno. Ya. Qué bonito. Y puede ser con mojado. Ajá, con arena mojada. Y anda la suri con la bebé. Vos estás cuidando a la nena. Sí. Mientras tu mamá lava, ¿verdad? Sí. Ah, pero, ah, bien. Ya se mojó la nena. Yo pensé que no se había mojado. Ya se mojó. Ah. Arena seca, pues, Chávez. Si quería bañar, pues, se mojó. Ajá. No, qué manchó. Arena carga. No. ¿De al lado? Ajá. Ahí está mojado. Ahí está mojado. Vaya, con esa. Así sale completo. Así no se desborona. Mojado. Bueno, vamos a ir a ver allá Cindy, sí. Ya va a terminar. Y después vamos a venir a ver aquí a los niños otra vez. Las vacas están pasando allá, pero se hunden. ¿Se hunden? Se hunden. Ella también se está tirando. Mira, ella también. Es que ella también está haciendo lo mismo. Ella está haciendo despechada, ¿tú también? Sí, no puede ni levantarse. No. No puede ni gatear, caminar. Ahora sí camina un poco. Nada más estoy empezando a llorar. A ver, porque... Ah, pero no sola. Pues sí sola. Ah, sí camina sola. Sí, donela, que camine sola. Ahí vienen las vacas, mira allá. Cuando está planta y viva. Ah, sí, porque se resbala o se hunde. Las vacas sí caminan. Sí, espérate. Voy a ir a traer mi bolsa porque ahí la dejé en el camino, si no, las vacas van a parar ahí en mi bolsa. Ahí van pasando las vacas. ¿Y solo esas dos andaban allá, pues? Yo no sé si. Se habían quedado perdidas, entonces. Sí, porque las demás ya rotas pasaron ya más hace más de una hora, ¿eh? Ah, espérame. Ahora es hasta los dos que tienen hambre. De veras. Ya va terminando, ¿verdad? Ya. ¿Qué, papi? Ay, ahí va caminando. De veras, pues. Se tiene miedo. Mmm. Ay, Dios. Ajá. Ella no tiene equilibrio. Pero ya poquito le falta. ¿Qué? ¿Sos un toro? ¿Sos un torito? No, no vas a meter la cara en la arena. Está bravo el toro, dice, mire. Está bravo ese toro feo. Ahí va el toro. ¡Buu! Es el toro. Cuidado, se echa arena en los ojos. Ajá. ¿Qué? Qué bueno que nos vienes a visitar a Jeffren, a Morra. ¿Ah? Bueno, nos vienes a visitar a Jeffren, amigo. Ve. Nos dejó refacción, aquí en el río. Ah, sí. Sí, dice él. Son muy grandotes, mucho. Yo todavía tengo a mí. A Suri ni se lo acabó. O ya te lo acabaste. Pero te gusta. Ah. Pero mucho llena mucho. Te llenó mucho. No, 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 mamá. ¿Te llenaste? Con el agua. Eh, como dicen que llena. ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está? Ay, sí, pues, allá está la luna. Qué bonita. Ya está la luna. Y sí, vamos a dormir. Ay, ya es hora de dormir porque ya está la luna, dice. Ay. Todavía no, hasta que esté oscuro. Jeffren dice a las niñas. ¿Allá está, ve? No. ¿Ya no? Ya bañó. ¿Se quiere bañar? ¿Se quiere bañar, dice? Bañase porque tu mamá ya terminó. Ya nos vamos. Ya terminó. Vamos a ir a ver que ahorita que termine el agua todavía tengo que ir a ver si consigo un par de chiribiscos ahí para, para, para ayudar, porque sirve la leña. Ah, buscar leña. Ahora ya no tiene quien le vaya a traer leña. Ah, bueno, nosotras nos toca. Sí. Oye, papi, un avión. Él se emociona cuando mira los aviones. Se fue el avión. Vaya. Véngase, pues. Venita, nene. Te voy a lavar y te voy a cambiar porque ya nos vamos. Véngase. Véngase a bañar. Y nos vamos. Agarra, 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 agarra. Vaya, se van a ir. Vaya, se van a ir. Ahí van los otros dos. Que él ni se mueve por agarrarlos. Vaya, se fue y nos vamos. Jefra, vení, te voy a bañar. Ja, 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 ja. Vaya, te vas a caer encima del chucho. Ahí está chucho, ven. Como dice la niña. Y mojaron ese trapo. Ya le salió toda la niña. Con cuidado. Ven. Ya miren, pues. Ya que lo miro, si no, va a tragar agua el güirito. Colamos, pues, ahí arriba. Que corra, ahí se apenas fue de él. Se cae. Están haciendo una competencia. ¿Qué hay? Un palo. Ah, es una bolsa de cloro. Pero con arena. No, es arena. Ay. ¿Quieres hacer pipi y salga ahí a la arena? A la arena. Pipi. Ya. Ya voy. Están agatiendo, van. Cuidado, cuidado, porque ahí está más hondo. Eso. Tienes que aprender a nadar. Nadie, nadie, nadie. Ahí la guanchi te va a enseñar. Está muy hondo. Está muy hondo. Sí, me falta parado. Mejor correr. Vamos a grabar los diferentes. Sí, Karina. Y vamos un poco de arena para echar en el agua. No, venganse caminando en el agua. Pégase ya, Frank. Párese, mijo, párese. Ah, ¿pa' qué? Vale, ahorita vamos. Uy, cuidado. Véngase. Vamos. Ya, vamos. Te voy a bañar y te voy a cambiar. Y nos vamos. Sí, ya nos vamos para la casa. Ya nos vamos. Sí, ya es tarde. Te vas a quedar con las bocas. No. No, vamos ya. Y Luna, ya nos vamos a dormir, dijiste vos. No. Vamos. Entonces vamos a dejar por acá este video. Saludos y bendiciones a todos. Y adiós. Digan adiós. Jeffrey, adiós. Mira por acá, pues. Adiós. Oh. ¿Por qué esa carita fea? Eso, así, ¿ve? No. Vamos.